hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien como han visto en el título del vídeo hacemos un listado un ranking de programas digamos en los que podemos tener a salvo nuestras contraseñas de internet y de otras cosas y como hoy en día usamos tantas contraseñas pues se me ha ocurrido hacer este ranking valorando un poco los programas que existen hoy en día en principio son programas para windows lo que pasa que algunos también tienen para la opción de smartphone y a ver qué les parece todas estas opciones les dejaré en los enlaces en la descripción de les dejaré los enlaces para que puedan descargar para los que más les pueda interesar y vamos a evaluar un poco por lo que les digo la seguridad de precio unos gratuitos otros no y cuál es la mejor funcionalidad de cada programa bien pues vamos a ver estos programas digamos para guardar contraseñas y a ver qué les parece bien y antes de continuar con el vídeo les recuerdo las fabulosas ofertas que nos ofrecen los amigos de kiss van con esta venta de primavera ya saben licencias de windows y office muy baratas legales y de por vida por ejemplo tenemos el office 2021 profesional plus una licencia por 24 euros si compran más de uno pues se va abaratando el precio evidentemente podríamos tener 5 por menos de 70 euros o sea que prácticamente nos ahorraríamos 30 euros también tenemos también tenemos los office de otras versiones de 2019 2016 los windows tenemos un windows 11 desde 13 con 63 euros o un windows 10 desde 8 con 78 que es actualizable a windows 11 entonces es bastante interesante por si quieren actualizar algún ordenador etcétera y luego lo que se llaman los bundles donde tenemos por ejemplo windows 11 más office 2021 por 36 con 99 o la mezcla que ustedes quieran hacer les voy a dejar en la descripción de vídeo mejor dicho en las tarjetas el vídeo de completo para que vean como si no lo han hecho nunca como hacer la compra fácil y así van a poder acceder a estas ofertas de los amigos de kiss fan esta venta especial de primavera de licencias muy baratas legales y de por vida bien y antes de empezar les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien pues empezamos por uno que se llama aquí paz el programa aquí es un gestor de contraseñas totalmente gratuito y de código abierto no es el más intuitivo ni tampoco tiene una estética demasiado bonito pero a la hora de desempeñar su función sí que es una de las mejores opciones que podemos tener en cuenta este programa crea una base de datos 100% segura y con un cifrado militar dentro de la cual se guardarán todas nuestras claves y podemos guardar además todos los datos que queramos este programa está pensado para guardar las contraseñas de forma local en el pc pero si queremos podemos instalar extensiones que nos permitan sincronizar la base de datos con la nube aunque eso digamos ya sería un poco salirnos de la seguridad que tiene y así poder tenerlas también en el móvil o en otros ordenadores podemos descargarlo desde el enlace que yo les dejo y luego tiene también algunas otras variantes que han desarrollado porque al ser de código libre como pues el equipas x que también está es interesante bien luego tenemos el navegador web aunque la gente no suele estar muy a favor de esto los gestores de contraseñas de los navegadores como cronets firefox etcétera son también una de las mejores formas de guardar las claves de forma segura aunque la seguridad no es uno de sus puntos fuerces ya que cualquiera que pudiera hacer al pc podría acceder a las contraseñas digamos que es una forma sencilla de poder recopilar nuestras claves de internet aquí yo le añadiría pues algún tema de doble factor o alguna contraseña que nos permite a la hora de llegar a contraseñas una llave usb que sin eso no nos lo deje ver digamos que google chrome microsoft edge firefox y demás navegadores tiene ahora mismo un generador de contraseñas seguras que se activa cuando nos vamos a registrar en una web y al usar una de estas claves ésta se guarda directamente en ese gestor de contraseñas y nos ofrece la posibilidad de usarla automáticamente cuando vamos a iniciar sesión además podemos hacer uso de la nube para sincronizar las contraseñas de forma segura con la nube para poder acceder a todas ellas desde cualquier lugar bien luego tendríamos una serie de programas que podrían ser por ejemplo los que podríamos llamar que son guardar contraseñas en la nube así podríamos acceder a ellas desde cualquier lugar y tenerlas siempre disponibles bien pues tenemos por ejemplo las pas que es uno de los gestores de contraseñas más veteranos y conocidos que podemos encontrar gracias a él podemos guardar todas las contraseñas que queramos de forma segura y además tendremos distintas ventajas frente a los programas anteriores como análisis periódicos en la web para ver si se han filtrado y sincronizarlas entre varios pc y móviles e incluso compartir determinadas claves con miembros de la familia además aparte de las contraseñas también nos permite guardar otro tipo de información de forma segura como los datos de las tarjetas de crédito para agilizar las compras online el tema de este programa es que es de pago y bueno pues evidentemente ahí tendríamos que valorar si nos interesa pagar por un servicio como éste bien tenemos luego otro que se llama bullvard en que es una de las mejores opciones segura y fiable para guardar todas las contraseñas digamos que este programa es una amplia implementación del api de bit word en totalmente gratis y de código abierto para montar nuestro propio gestor de contraseñas en la nube bullvard en se tiene que instalar perdón en un servidor por ejemplo en la nube o en un nas que tengamos en casa de manera que somos nosotros los responsables de la seguridad y dueños al 100% de las bases de datos podemos guardar contraseñas datos bancarios códigos de doble autentificación y toda la información que queramos dentro de este programa y acceder a él desde los principales navegadores web desde el móvil pc o cualquier aplicación que tenga soporte para vidward en digamos que luego tendríamos algún otro como el norpass que digamos que es una solución segura para contraseñas claves de acceso tarjetas de crédito y además genera contraseñas seguras y comparte de forma segura las contraseñas con compañeros de trabajo averigua si tus datos se han filtrado etcétera digamos que es compatible con todo tipo de claves de acceso y un nuevo estándar de autentificación sin contraseña que es más seguro y cómodo de usar que las contraseñas tradicionales nos va a guardar la información en un clic e incluso podría rellenar automáticamente contraseñas tarjetas de crédito y mucho más si en ese momento no nos lo no lo sabemos como les decía comparte contenido de forma segura entonces podríamos compartir contraseñas de trabajo información de pago de la empresa de forma rápida y segura además lo bueno es que tiene bueno para tanto para pc ya sea también para sistemas operativos de mac y también tendríamos para smartphone la pega bueno pues en principio que no hay un no hay un plan gratuito tendríamos que ver un poco precios a ver si nos interesa porque bueno igual pues el personal estaría más o menos en 1,29 al mes más o menos y sí que lo único sí que nos dan tres días de prueba premium entonces luego podríamos ver porque si por ejemplo cogemos uno para familia pues nos deja usar hasta seis cuentas por 2,79 al mes y iríamos mirando en la página a ver cuáles son las opciones que más nos interesan bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por bm informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de 7 historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo aquí y 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 Gracias.